Hola Cipriano, bueno menos mal que tuviste esa excelente idea, para todos hay una solución, después vamos a ver cómo dejamos el video para que quienes no puedan acceder a él ahorita, lo puedan ver más tarde. Sin duda alguna yo lo voy a poder salvar porque yo inicié la transmisión, lo que tenemos que ver es cómo tú haces el reposte. Yo creo que ahí hay unas cositas, pero ahí lo solucionamos, así que perfecto. Bueno, para los que vamos a hacer un recap aquí, yo hacía como una breve introducción diciéndole a la gente que íbamos a hablar de historia y de por qué estudiar historia. Sobre todo los muchachos, y esto va para las generaciones más jóvenes, a veces les parece como que es un fastidio, ¿no? Y que, no sé, yo quiero estudiar algo tecnológico y quiero, ¿sabes? Pero estudiar historia te forma y te forma en perspectiva. Entonces, estudiar historia para saber de dónde vienes, qué patrones repites, por qué lo haces, es una gran ayuda. Entender en este momento la historia de Venezuela, por ejemplo, para mí ha sido súper valioso, y ahí te doy tu crédito enorme con tu canal valiosísimo de YouTube, porque me has refrescado unas cuantas cosas que de manera cotidiana se nos olvida, porque no estamos metidos todo el día en eso, y desde que yo estudié historia de Venezuela en bachillerato, pues no volví a estudiar historia de Venezuela formalmente, porque yo soy médico, ¿me explico? Entonces, tú eres abogado, tú además tienes una súper buena carrera como político, eres especialista en economía política, y además has hecho este trabajo de copilar y documentarnos de una forma muy amigable, a través de tu canal Hablemos de Historia, canal de YouTube, altamente recomendado para todos, sigan ese canal de YouTube y escúchenlo, porque te lo pone fácil y te da un insight que de verdad te sirve para unir algunos puntos, que por ejemplo ahorita en esta crisis que uno dice, ¡Dios mío! ¿Y por qué esto pasa? Resulta que cuando revisan la historia, tenemos tanto que venimos repitiendo. Entonces, realmente, hace falta este refrescamiento, y una persona como tú me parece súper valioso, porque además estás en contacto, eres profesor de la UCB, estás en contacto con generaciones más jóvenes que están en esa área. Cuéntame, ¿por qué es importante estudiar historia? Sí, bueno, muy bien, Mariela. Primero que nada, te agradezco mucho la invitación, le estaba explicando a nuestros amigos que nos están viendo ahorita, y los que nos verán en diferido, que este es tu programa, este es tu espacio, tu iniciativa, lo que pasa es que tuve que empezar yo la transmisión por un problema técnico que pasan. Así es. Entonces, bueno, paso a responder tu primera pregunta. Yo, obviamente, cada quien tiene una razón distinta para llegar al tema de la pasión por la historia, ¿no? Hay gente que simplemente, sin haber tenido ningún antecedente o algún ancestro, o estar involucrado previamente en esto, llegó allí por interés, ¿ok? Porque le pareció fascinante cuando pasó por el colegio, porque siempre tuvo la inquietud, porque era a lo mejor una de esas personas que lo llevaban para los próceres de muchachos, o al campo de Carabobo y se emocionaba, y entonces le agarró el gusto de la historia, ¿no? En mi caso, pues, la cosa viene un poco de familia y también mi propio interés, porque evidentemente no todos en mi familia tenemos este mismo gusto. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante porque, sin duda alguna, sin duda alguna, cuando uno conoce la historia, y sobre todo la de tu país, entiendes perfectamente, o mejor dicho, entiendes mejor por qué somos como somos, ¿por qué recurrentemente repetimos como ciclos? ¿Por qué en Venezuela, por ejemplo, el fenómeno del caudillismo es un tema recurrente? ¿Por qué cada 40 o 50 años culmina un periodo histórico y comienza otro? ¿Por qué la mayoría de los golpes han sido crisis de sucesiones, no? Como explicaba Pedro Benítez en un programa reciente que teníamos sobre el 23 de enero, porque yo le contaba, mira, Pedro, a mí me decía Pompeyo Márquez cuando estaba vivo, que gracias a Dios tuve la oportunidad de hablar mucho con él, que si él le hubieran preguntado el 31 de diciembre del año 57 cuántos años más duraba Pérez Jiménez, después que acababa de hacer el fraude del plebiscito, él hubiera dicho que 10 años más, y de hecho el Partido Comunista se estaba preparando para una larga lucha, y resulta que 23 días después Pérez Jiménez ya no estaba en el poder. Así es, o sea, al amanecer siguiente ya había un intento de golpe con la aviación, y Pedro me decía, sí, claro, es que eso ha sido recurrente, cada vez que se acercan los fines de periodos que están establecidos para caudillos, presidentes, etcétera, y hay un intento por forjar una solución distinta o de continuismo, siempre hemos terminado un golpe de Estado, una guerra civil o un conflicto, y eso, bueno, y eso explica muchas cosas, Marinela, ¿no? Las ha explicado y las seguirá explicando. ¿Por qué somos como somos como pueblo? ¿Por qué tenemos la impresión que tenemos de algunos fenómenos? ¿Cómo marcaron algunos líderes definitivamente al pueblo venezolano para siempre? Etcétera, ¿no? Entonces, es ahí el tema de la importancia de saber de historia, eso te ayuda a comprender muy bien tus raíces, y te puede dar una idea hacia dónde podemos ir, hacia dónde podemos proyectarnos, aunque nunca se repite nada de manera igual. Claro, fíjate, y algo que a mí me llama poderosamente la atención es la, si se puede llamar, cómo se alinean algunos eventos históricos con algunos hechos de salud y alimentación. Ya lo decía, fíjate, de alguna manera a Marti Asen, cuando en su trabajo que le vale el premio Nobel de Economía por su trabajo de el esquema del desarrollo y libertades, ¿no? y cómo de alguna manera los regímenes antidemocráticos terminan en eventos o con eventos de salud y alimentación sumamente severos, como en el caso de las hambrunas. Entonces, me llama poderosamente la atención, por ejemplo, para traerlo más a contexto venezolano, un hecho de salud bien interesante es que cuando se erradica la malaria en Venezuela, históricamente habían elementos de desarrollo súper importantes ocurriendo, ¿no? Y entonces, el petróleo se había, ya tenía varios, un par de décadas ya también de instalada una incipiente industria petrolera, pero creciente, se comienza a sentir el desarrollo económico y además coincide con este gran esfuerzo que se hace en la erradicación de la malaria, ¿no? Entonces, vemos esto. Vemos también que históricamente hay dos en la Venezuela contemporánea y es algo que venimos haciéndole seguimiento. Los dos únicos momentos en que se ha afectado la nutrición infantil de manera muy significativa ha sido durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y recientemente con todos los eventos para nadie es un secreto que Venezuela vive una situación muy oscura en el panorama alimentario-nutricional y bueno, por algo está la sede de Naciones Unidas en Venezuela, el Programa Mundial de Alimentos, el UNICEF, hay un coordinador humanitario residente en Venezuela, es decir, hay un elemento alimentario-nutricional que nos llama la atención. Entonces, fíjate, qué cosa. Y además, en la guerra de independencia, ¿qué pasaba en la guerra de independencia? Toda guerra, todo conflicto armado te produce cambios en la alimentación, nutrición y en la salud de quienes están expuestos a un conflicto armado. Así es, así es. Bueno, qué interesante todo lo que acabas de decir, Mariela. Claro, llevándolo a la historia patria, ¿no? Porque, por ejemplo, nombraste lo de la China y uno sabe que ha habido unas hambrunas terribles a nivel mundial donde han destacado, por ejemplo, una que hubo en China en el siglo XIX donde murieron casi 50 millones de chinos en la primera mitad de ese siglo o como las que ha habido en Rusia por las crisis del trigo también en el siglo XIX y después de la Primera Guerra Mundial en 1918. Pero tocaste un caso aquí en Venezuela que es interesante. El tema de la valaria, ¿no? Hay que recordar que si bien a Juan Vicente Gómez se le atribuyen una serie de cosas que ayudaron al país como haber puesto orden en el tema de la deuda, como haber nombrado, por ejemplo, a un ministro de Hacienda como Román Cárdenas, como haber acabado con el caudillismo regionalista que estaba consumiendo el país y con las guerras civiles, etcétera, también hay que decir que el país era un país totalmente atrasado, atrasado desde todo punto de vista, ¿ok? Aquí no había debate político, aquí no había partidos, aquí estaban cerradas las universidades, la de Maracaibo desde Cipriano Castro, la ULA y la UCB se alternaban un año una, un año la otra, no había posibilidad de disidencia, no había prensa libre, eso nada más para hablar de lo político. Pero si vamos a lo otro, Venezuela era un país absolutamente analfabeta y rural, analfabeta y rural. Y en esa Venezuela, en esa Venezuela depauperada, empobrecida, miserable, donde solamente una cúpula tenía acceso a la riqueza y al poder, allí fue un campo fértil para que la malaria hiciera los estragos que hizo. Y no fue sino hasta después de muerto Gómez que hubo un enorme esfuerzo, dirigido además por un venezolano inminente como fue el doctor Gabaldón, que llevó adelante una campaña brutal, masiva, admirable, y iban por los pueblos con el DDT fumigando y acabando con la causa de la malaria. Entonces, efectivamente, uno podría decir históricamente que las condiciones en las que estaba el país bajo una dictadura como la de Juan Vicente Gómez facilitó que ese proceso se convirtiera en lo que se convirtió en aquel momento. Prácticamente eran pocas las familias de Venezuela que no habían sido afectadas por una enfermedad como la malaria. Luego tocas el tema de Pérez Jiménez y lo de hoy en día. A mí me parece eso interesantísimo, porque volvemos al mismo tema. Siempre hay gente que recurrentemente está como tratando de realzar y comparar en positivo y Pérez Jiménez era el hombre y ojalá volviera Pérez Jiménez y mira la obra material y entonces te hablan de la autopista Caracas-La Guaira y del Humboldt, etc. Sí, Pérez Jiménez era un tipo tremendamente efectista en cuanto a la obra material y además como era ingeniero de profesión, tenía una cierta obsesión con eso de las obras públicas. Resulta ser, Marenela, que en buena parte de lo social estaba el país muy descuidado y tú estás diciendo una cosa importantísima. Es uno de los momentos en los cuales ha habido mayor desnutrición en el país y eso quiere decir que frente a esa Venezuela del Humboldt y del autopista Caracas-La Guaira y de todas esas cosas que se le retribuyen, que son ciertas, algunas comenzadas por el trienio, otras incluso por Medina y por López, no comenzadas por él, él lo que hizo fue terminarlas, por ejemplo, la ciudad universitaria. La ciudad universitaria no la empezó Pérez Jiménez, lo que pasa es que la gente se lo atribuye a él porque, bueno, porque no saben que venía de atrás. Pero X, lo que te quiero decir es que había esa Venezuela deslumbrante, básicamente en Caracas, ¿verdad? Una obra material impresionante y había la otra Venezuela que se estaba muriendo de hambre. Más o menos un panorama bien similar, palabras más, palabras menos, millones de personas más, millones de personas menos, pero a lo que estamos viendo ahorita. Tenemos una gran brecha entre la gente que tiene cierto acceso a algunas cosas y una mayoría enorme que realmente la está pasando mal. Sí. Marlene, y quiero terminarlo Pérez Jiménez con un comentario que me parece, estoy obligado a hacerlo, además porque esto lo han investigado muchas personas. De hecho, por ahí en estos días había una cadena de WhatsApp rodando donde hacían las comparaciones por quinquenio. Pero quiero decirte algo. José Curiel, que falleció recientemente, hizo un estudio enjundioso, serio, cifras en mano con números oficiales. Cualquier decenio de la democracia, Maridela, cualquiera que tú agarres, desde el año 59 al 69, del 69 al 79, del 85 al 95, cualquiera que tú agarres y lo compares con los 10 años de Pérez Jiménez, la democracia hizo más obra material que Pérez Jiménez. Construyó más carreteras, más kilómetros de asfalto, más escuelas públicas, más hospitales, más infraestructura de alumbrado, de cloacas, de embaulamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente se deja llevar por los clichés. Entonces, efectivamente, como el general Pérez Jiménez hizo algunas obras muy visibles que cambiaron a Caracas, eso no hay ninguna duda. Entonces, hay que atribuirle que el hombre era un fenómeno y la verdad es que la democracia hizo mucho más que él, sin pagar el alto precio de que la obra material sea, el costo de eso sea tu libertad. Entonces, sin pagar ese alto precio también se puede lograr desarrollo material y eso está comprobado una y otra vez. Y la situación de ahorita, Marinela, la hemos hablado, yo te he invitado a hablar de esto varias veces en el partido, por esta vía, tú eres quien tal vez conoce esto mejor, junto con la gente de la Fundación Bengoa, la gente de Caracas, la situación de ahorita es terrible, o sea, terrible, todos lo sabemos. Esto va mucho más allá de la crisis de los hospitales y del hecho que no hay tratamientos y que se nos han ido centenares, miles de médicos al exterior. Es que tú tienes medido, tú lo tienes medido, cómo esto ha afectado en materia nutricional a la población y de manera especial a la infantil. Y de ti aprendí que si un niño no come bien en los primeros mil días, empezando desde el día de la concepción, no va a ser una persona normal desde muchos puntos de vista, no solamente físico, sino también mentales. Entonces, aquí tenemos un problema que lo vamos a ver dentro de muy poco, convertido en una generación que va a ser distinta al resto de los venezolanos. Eso es correcto, eso es correcto. Y desde ahí tendríamos que comenzar a replantearnos lo que queremos desde el punto de vista histórico para el país. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar estos ciclos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que, y creo que por lo menos mi visión y mi perspectiva es que necesitamos realmente una gran inversión en educación para todos? Porque sí está claro que aún en presencia de un gran crecimiento económico, hay cosas que no se logran solo con crecimiento económico. Hay cosas que hay que acompañarlas, hay que acompañarlas de educación y esa educación en el área de salud, en el área de alimentación, para hacer de esto un valor en sí mismo. No es el valor, o sea, la salud tiene que tener su propio valor, no ser, no que la valoración sea a través del fin último, sino que tú valores tu salud en el área además de la prevención. Porque nadie quiere estar enfermo para después tenerse que curar. Yo quiero estar sana y quiero que los demás estén sanos. Lo que aquí no queremos es enfermarnos. Sí. Prendela, importantísimo, y aquí me cambio la cachucha de historiador para la cachucha de profesor de Economía Política, lo que acabas de decir sobre el tema de que no basta con producir riqueza material. Eso es clave y eso ha marcado la evolución del concepto de desarrollo en las últimas décadas. De hecho, antes se hablaba de atraso, atraso fue cambiado por su desarrollo, luego el concepto de desarrollo se vinculaba estrictamente al tema del producto interno bruto de los países, del producto interno per cápita, y llegó incluso a establecerse un parámetro absolutamente insólito, pero fue así, que era medir a los países en su nivel de desarrollo en cuanto a si tenían o no tenían, alcanzaban o no alcanzaban un cuarto del producto de los Estados Unidos. Ese era el parámetro para medir. Obviamente ese era un parámetro absurdo, eso era un parámetro absurdo, porque si un país gigantesco tenía menos de un cuarto del producto de los Estados Unidos, probablemente era un país pobre. Pero si un país como Uruguay o Paraguay llegaba a tener el 20% del producto de los Estados Unidos, seguramente eran maravillosamente ricos. Eran países muy pequeños. Entonces eso fue evolucionando, se metieron más indicadores económicos en la concepción del desarrollo. Entonces empezó a haber el tema de la acumulación del capital, el tema de cuál era realmente la forma como eso penetraba hacia abajo, la riqueza, la producción de riqueza. Hubo un criterio muy efímero que se llamó el de Wiener-Cepal, y así, hasta que se incluyeron los otros parámetros. El parámetro sociocultural y el parámetro político-institucional. Y entonces en los socioculturales entra de manera clara el tema de la educación y de la salud. Tú puedes ser el país más rico del mundo, pero si no inviertes en la educación y salud, no eres un país desarrollado. Así es. Venezuela, en los años 70, vamos a admitir que íbamos en un rumbo de crecimiento interesante. Venezuela era claramente un país en desarrollo desde los años 20 hasta los años 70. Creció de manera permanente un dígito de inflación. La moneda era una moneda dura y estable, etc. Pero Venezuela tenía un PIB mayor que el de Alemania. Ahora, ¿eso significaba que Venezuela era desarrollado? No. Alemania era quien se estaba convirtiendo en un país desarrollado. Y Venezuela era un país rico, pero sin desarrollo. Y ahí está graficado lo que tuvo acá. Totalmente. Y fíjate, y volviendo a nuestro tema histórico, siempre recuerdo una conferencia del doctor José María Bengoa, donde nos llevaba al origen de la pobreza en el continente latinoamericano. Porque fíjate, ¿qué es lo que sucede en un continente como Latinoamérica? ¿Quiénes son los aborígenes? Son aborígenes indígenas con culturas indígenas que bajo los estándares convencionales occidentales de medición de pobreza, son gente pobre. A las culturas indígenas hay que aplicarle otra estructura de medición de pobreza. ¿Ok? Pero además, quienes llegan a Venezuela son dos grupos muy importantes que fueron los españoles, ¿verdad? Los conquistadores, pero donde no necesariamente venía gente profesional, de alto nivel. Venía gente excluida huyendo de la Inquisición española, ¿verdad? Y que no necesariamente eran gente top, top, sino que ahí había una mezcla importante que quizás no para bien también se quedó en el continente. Y el otro grupo que, bueno, que inicia literalmente, oficialmente, la trata de personas en la humanidad, que son los esclavos venidos de África. Entonces, aquí el origen de nuestra pobreza históricamente es sumamente complejo. Y sabemos que la pobreza, vamos a decir, de alguna u otra manera, se interconecta con esto, pues, con falta de educación, con desnutrición, con pobre acceso a los cuidados en salud, y pare usted de contar. Entonces, yo te quería preguntar, de todos esos recursos que tienes en tu canal de YouTube, ¿qué le recomiendas a nuestros jóvenes para que vean, para que se empapen? ¿Cuáles son los periodos más importantes que allí están reflejados, que pueden dejar una huella para la reflexión en nuestras generaciones más jóvenes? Sí. Bueno, gracias, Mariela, por la pregunta, ¿no? Fíjate, en el canal de, hablemos de historia, Venezuela, el Venezuela va abreviado, BZLA, porque hay otro canal que tiene el Venezuela completo. Estamos llegando a los 60 capítulos, ¿no? Y hay una cantidad de capítulos especiales que no están numerados. Yo al principio tenía la idea de no meterme demasiado del 23 de enero del 58 para acá, porque como hay todavía una enorme cantidad de actores vivos de todos esos años, de los años de la democracia, y obviamente los protagonistas de los últimos, en las últimas dos décadas y media, bueno, eso siempre genera polémica, ¿no? Siempre genera conflictos, siempre hay quien te insulta, siempre hay quien te aplaude, porque evidentemente es historia que nos está tocando vivir, y si no la vivimos en persona, por lo menos, claro, se está escribiendo, y la que ya está escrita, pues nosotros estamos sufriendo las consecuencias inmediatas de este asunto, ¿no? Bueno, la primera parte, digámoslo así, nosotros, lo que sí es que no hay historia precolombina en el canal, pero sí hay desde los precursores de nuestra independencia, ¿no? Y es importante conocer cómo hubo venezolanos que se plantearon, incluso antes del siglo XIX, independizar al país, y obviamente fracasaron, pues además es un triste final para la mayoría de ellos, el alzamiento de Wally España es una cosa fascinante, la conspiración de Wally España, y termina agarrando a España por una cosa esa insólita, porque la conspiración se develó, ellos lograron escapar, pero España regresó, y bueno, el hombre estaba enamorado de su esposa, y fue a visitarla en La Guaira, e iba a visitarla clandestinamente en La Guaira, y la esposa salió embarazada, y entonces resulta ser que, claro, ella para tapar al esposo, se quiso hacer pasar por infiel, pero nadie le creyó, y terminaron atrapando a José María España en una visita a su esposa, a quien simplemente quería ver, porque bueno, quería mantener su relación viva, pues, ¿no? Wally España terminó, obviamente como terminaba la gente en esa época, en la época de la colonia, terminó siendo abarcado, y su cuerpo desmembrado, y sus partes puestas en diversos lados, para que la gente tuviera el escarmiento de lo que le pasa a los traidores, ¿no? El otro es el alzamiento de José Leonardo Chirinos, también a finales del siglo, muy interesante, fue una rebelión de esplazos, básicamente, pero que no tenía mayor perspectiva más allá de lo regional, pero terminó siendo un movimiento anticipado, porque efectivamente ellos buscaron, entre sus planteamientos estaba la liberación de Venezuela, él estaba muy influido por viajes que hacía al Caribe, y entonces oía en Haití todo este tema de lo que había ocurrido allí recientemente, y de la Revolución Francesa, y todas esas cosas. Luego está Miranda, 1806, sus dos incursiones a Venezuela, una fracasada por Okumare, una en coro donde sí logra desembarcar, pero que se da cuenta y se frustra muchísimo de que las condiciones que él pensaba que estaban dadas en el país no lo estaban, y se regresa finalmente a Inglaterra, donde hasta 1810 que van Bolívar y Andrés Bello, y lo permite a convencerlo de que se regrese y que venga a liderar aquí, y ya todos sabemos cómo terminó ese asunto. Luego, Maranela, hay una enorme cantidad de capítulos dedicados a la independencia, que la pudiéramos dividir en cuatro partes, en tres partes. La época de la Primera República, de 1810 al 12, está explicado desde cómo empezó todo el tema el 19 de abril, hasta la capitulación y la lamentable entrega de Miranda, que para mí me podrán decir lo que sea, y no dejaré de verlo como un lunar en la vida de Simón Bolívar, independientemente de todos los méritos y todos los tributos que tiene. Pero jamás dejaré, podré dejar de ver ese episodio como algo lamentable. Lamentable, yo también, coincido contigo, lamentable. Sí, así es. Por más que ellos argumentaran que los había traicionado, que la capitulación había sido una barbaridad, lo que sea, Miranda era un hombre que tenía suficientes galones, experiencia y altura como para poder saber y calibrar la circunstancia que estaba viviendo y entender que bajo esa circunstancia no iba a poder ganar la guerra, y era mejor salvaguardarse, reorganizarse, y volver a invadir a Venezuela del exterior, que es tratar de dar una batalla final contra Monteverde, que lo tenía prácticamente acorrolado, y que no había sido tontería la pérdida de Puerto Cabello y el hecho que los esclavos no quisieran sumarse a la Cáusula de la Independencia, que no era popular. La Cáusula de la Independencia no fue popular. No. Ni en la Primera ni en la Segunda República. La Cáusula de la Independencia empieza a ser popular después del año 16, 17, por ahí. Entonces, viene la Segunda República, que termina de una manera lamentable, Rivas se insubordina contra Bolívar, lo expulsa del país junto a Amarillo, y él se queda peleando en el Oriente con Bermúdez, con Piar, etc. Bueno, un desastre la batalla de Urica. Lo único bueno que tuvo fue que ahí mataron a Boves, y luego la defensa de Maturín, la quinta batalla de Maturín en diciembre de 1814, que, bueno, se pierde y hay una dispersión horrible. Bermúdez agarra para un lado, Rivas agarra para el otro, y lamentablemente alguien delata a Rivas, y Rivas termina siendo capturado por los realistas, sometido a todo tipo de vejámenes, y finalmente ejecutado el 31 de enero de 1815. Ahí estamos en un momento horrible, horrible. Claro, un momento horrible, donde además tenía que haber muchos eventos de salud. Exacto. Acompañando eso. Claro, claro. Y eso es muy interesante, porque como todo conflicto armado, y más en aquella época donde no había ningún tipo de recursos, ¿verdad?, que te permitieran realmente solventar lo mínimo y dispensable que debe solventarse en una situación como esa, pues entonces posiblemente tenías todos estos temas de la corta esperanza de vida, de todas las enfermedades transmisibles que hacían estrago, las infecciones, tú me dirás lo que significaba una herida en aquel momento posible. Así es. Bueno, de hecho, déjame contarte una anécdota, ya que estamos hablando de eso. El coronel Juan José Rondón, que es el gran héroe de la batalla del Pantano de Vargas, el hombre aquí en Bolívar se le queda viendo cuando le dice, espérase, general, no es esta batalla por perdida, que Rondón no ha peleado, ¿no? Y Bolívar le dice, coronel Rondón, salve usted de la patria, y el hombre se va con la caballería y acabó con los españoles en minutos, ¿no? Y le dio un vuelco a una batalla que estaba perdida, tanto así que el libertador la estaba dando por perdida. Rondón, que peleó decenas de batallas, que era un héroe de mil eventos, terminó muriendo en Marinela en el año 1822 por una herida en un pie. Claro. Se le infectó. Se le infectó, claro. Se le infectó, punto. Eso se llama hoy en día, se le infectó, hizo una gangrena posiblemente, y ahí empezaron todos los desastres. Todas las... Así es, así mismo es. Entonces, bueno, efectivamente, y hubo un elemento que las guerras traen, y aquí no se puede culpar a nadie por eso, simplemente es parte de la dinámica y de la realidad que se vive, bueno, obviamente en la independencia, el rebaño de ganado del país y de otros rebaños, no solamente el vacuno, disminuyeron brutalmente. Los ejércitos se nutrían de eso. Paez cuenta en su autobiografía, Maradena, una cosa fascinante, ¿no? Maradena, ¿tú cuánto habían acumulado? Que cuando Bolívar planifica la campaña de Carabobo, acuérdate que estábamos en medio de una tregua que había sido pactada en Trujillo en noviembre del año 20, ¿no? Y se reinician las hostilidades porque la torre toma como una violación del tratado de lo que ocurrió en Maracaibo en enero del año 21. La provincia se declaró independiente y Urdaneta la mandó a ocupar militarmente de inmediato a través del comandante Eder, ¿no? Entonces la torre se ofendió, le escribió a Bolívar, Bolívar le respondió, mira, ¿va de paz o no va de paz? Porque había un par de comisionados del rey aquí negociando la paz. La guerra de la independencia pudo haberse acabado por un tratado, pero no fue así. Y entonces Bolívar empieza a girar las órdenes, ¿no? A Bermúdez para que ataque a Caracas desde Barcelona, a Urdaneta para que ataque desde Occidente a Valencia, desde el viniendo de Coro, etcétera, Maracaibo, Coro, llegar a Valencia y él empieza la marcha por el centro y manda llamar a Páez. Y Páez narra en su autobiografía que salió de Achaguas X día de abril del año 21, el 28 de abril, el 29 de abril, por allí, con 4.000 novillos. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que significaba 4.000 novillos para ese momento, para esa Venezuela que se estaba muriendo de hambre? ¡Claro! Pero la necesitaban para el ejército. Y esa era parte. ¡Claro! Lógico, fíjate, qué interesante. Y ahora leo lo que nos comentan aquí nuestros asistentes. Dice Carlos Lander, hola Cipriano, ¿qué libro me recomiendas de la historia de Venezuela? Aquí, Pascual Hernández dice que materia nutricional los invita a arroba como en mi escuela. ONG, que tienen presencia en escuelas proveyendo desayunos de estudiantes, te vamos a seguir, Pascual. Muy interesante esa iniciativa. ¿Cuál es el libro de historia? Muy buena la pregunta. ¿Cuál es el libro de historia de Venezuela que recomiendas? Le voy a decir algo a este oyente. Una vez parece que Eduardo Fernández le preguntó a Romulo Betancur que qué había que hacer para ser presidente de Venezuela. Diciendo, Eduardo Fernández es un muchacho. Y Romulo Betancur le dijo, bueno, tienes que ser adecuado. Y te tienes que haber leído los doce tomos de la historia de Venezuela de González Guinán. Obviamente, obviamente, yo, los doce tomos de González Guinán son, por decirlo así, de difícil digerimiento sencillo, ¿no? O sea, es una obra pesada, por decirlo de alguna manera. Hay libros mucho más, de más fácil lectura, a menos. Está el libro del doctor Salcedo Bastardo, Historia Fundamental de Venezuela, un solo tomo. Están los libros de Gil Fortul sobre la historia constitucional. Están los libros de Lisandro Alvarado, el libro, por ejemplo, principal de la Guerra Federal, otra guerra que devastó el país, por cierto, Mariana, la Guerra Federal. Ese libro, Historia de la Revolución Federal de Venezuela, para mí es el ABC de ese periodo. Está el libro del doctor Velázquez de la caída del liberalismo de Amarillo, para entender esa crisis de fin de siglo y la entrada de los andinos al poder y así, ¿no? O sea, yo no, si queremos hablar de uno solo para toda la historia, bueno, diría que pocos lo hacen. La mayoría se concentra en un periodo, ¿no? En un periodo y por eso es bueno no leer una sola cosa, sino leer varias, porque también hay que leer varias cosas para intercambiar opiniones, ¿no? Si uno lee de Arizmendi en la biografía de Rivas que hace Juan Vicente González, bueno, tú terminas espantado de quién era Arizmendi, el tipo era un monstruo. Ahora, si tú lees sobre Arizmendi en otros libros, dices, bueno, el tipo hizo lo que tenía que hacer. Entonces, también es bueno leer un poco y toqué un poquito allá para contrastar opiniones. Diversificar esas opiniones. Sí es, así es, tal cual. De verdad que qué conversación tan rica y bueno, de mi lado, así como las recomendaciones de los libros son súper importantes porque realmente hay que documentar y hay que fomentar también la lectura, yo sigo insistiendo a nuestra audiencia que se conecte con tu canal y sobre todo porque hoy en día tenemos tenemos esta facilidad tecnológica que nos permite pues hacer quizás las cosas un poquito más amigables para quienes sienten que bueno, que de repente les cuesta más leerse el libro del doctor Gil Fortul porque bueno, mira, X, ¿entiendes? Mejor escuchar Cipriano para que me lo explique. Mira, aquí tienes otra pregunta, una pregunta de Carlos Lander, Bolívar estaba presente en este acto oscuro que se le propicó a Miranda. Pero claro que estaba presente. Que se le propició a mi persona. Sí, sí, no solamente estaba presente, ¿quién es el que escribe Carlos Lander? Me dijiste, ¿no? Sí, sí. Ajá, amigo Carlos, no solamente estaba presente, sino que encabezó al grupo, ¿ok? que capturó a Miranda y lo entregó. Lo que pasa es que Bolívar también después fue traicionado por uno de los participantes de ese grupo y él también terminó de alguna manera detenido, ¿no? pero Bolívar fue quien irrumpió esa madrugada en la casa del jefe y capitán de armas de la Guaira que todavía estaba bajo control patriota entre la noche del 30 de julio y la madrugada del 31 de julio de 1812 y capturó a el generalísimo Francisco Miranda que había decidido dormir en tierra en la casa de, por cierto, de las casas, así se llamaba, el jefe de armas de la Guaira que fue un gran traidor era un doble agente jugaba para los patriotas y también era agente encubierto en Monteverde y él decidió dormir en la casa de él en vez de irse al barco al zafiro donde ya estaba el tesoro de la república que quedaba y toda su pertenencia menos dos o tres cositas que habrá tenido consigo y ellos irrumpen en la casa de donde estaba Miranda lo capturan lo llaman traidor lo llaman ladrón y hay un debate sobre si lo fusilan o no lo fusilan algunas fuentes indican que fue el libertador quien impidió que lo fusilaran y sugirió que mejor era entregarlo otras fuentes indican que por el contrario el libertador era quien más quería fusilarlo pero si se impuso la tesis de entregarlo lo cierto es que allí había un episodio totalmente oscuro y que termina de una manera todavía más polémica porque entonces Miranda es entregado pasa muchos meses en el cuartel San Carlos luego es transferido a Puerto Cabello y de Puerto Cabello es transferido a Puerto Rico y después de Puerto Rico finalmente a España en cambio Bolívar Bolívar que fue también traicionado por Mires y detenido a Monteveres termina dándole un salvoconducto para que se vaya para Cartagena entonces uno se podría hasta preguntar ¿será que negociaron a Miranda por los salvoconductos de algunos patriotas? bueno esa pregunta para mí es válida lo cual agravaría mucho más las cosas pero hay versiones también que dicen no no Bolívar se salvó porque tenía varios amigos influyentes que eran amigos de Monteverde eran realistas y convencieron a Monteverde que Bolívar lo que era era un muchacho loco atolondrado un mantuanito de esto que no saben que gastar la plata y decidió jugar la guerra entonces es mejor que lo dejemos tranquilo porque ese es un muchacho inofensivo eso es lo que estaba influenciado por el tiempo que pasó en Europa y tal y tal déjalo ahí tranquilo y lograron que saliera en libertad esas son las dos versiones pero uno no puede expresar lo otro claro claro bueno entonces de verdad ya a modo de cierre no nos queda sino agradecerte muchísimo Cipriano por esta conversación súper productiva que espero que se convierta en inspiración para quienes no solamente nos acompañaron sino para quienes la van a ver en diferido para que bueno para que sigamos conversando estudiando y aprendiendo sobre historia nuestra historia para ayudarnos a entender un poco este contexto y evitar sobre todo que algunos eventos traumáticos se repitan a futuro porque yo pienso que el aprendizaje tiene que existir y dejarnos una huella para que la transformación en eventos positivos pues sea lo que venga entonces agradecida contigo la invitación es a seguir el canal de YouTube de Cipriano hablemos de historia de ZLA porque dijiste lo aclaraste perfecto y escuchen escuchen de manera súper amigable todos estos eventos históricos que nos nutren por cierto Mariela que decidimos si pasar del 23 de enero de hace un tiempo para acá hoy hicimos un programa sobre la nacionalización del petróleo excelente con Rafael Larraiz Luca otro sobre Venezuela Petrolera con Antonio Paiva y acabamos de grabar un programa es el último que estaba recién colgadito con Virgilio Avila Vida sobre el 4 de febrero de 1991 porque él era él era el ministro de relaciones interiores en ese momento ese no lo he visto no me lo puedo perder presenció todo y a mí me tocó presenciarlo no por las razones de él él era parte del gobierno yo no yo era un muchacho asomado 23 años que fui a presentarme a la casa del doctor París Montesino y terminé viviendo la madrugada del 4 de febrero en primera fila en Benevisión y luego en Miraflores cuando llegamos después de las 4 de la mañana ahí está todo contado y la versión que he hecho Virgilio Avila es bastante interesante además porque era el ministro de relaciones interiores y presenció todo desde que Carlos Andrés Pérez se bajó del avión para que lo sepan así es espectacular sí agradecido bueno gracias a ti por solventar el impasse técnico no 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 vamos a ver cómo te da un reposo dale exacto yo lo subo y ahí va a quedar ok y tú le das el reposo gracias cuídate gracias a todos